Línea de 3 A auspicia este segmento, Cheo Alier, siempre junto al deporte Para Línea de 3 nos encontramos acá con el señor Omar Turco Azad, director técnico de Estudiantes de San Luis Bueno, Turco, después de los dichos conocidos de que Sibeles Alfie lo llame para ser director técnico nuevamente Por el sentido de pertenencia a usted, volvería a dirigir Sí, lo que pasa es que, bueno, Udeles es una situación difícil para mí con relación a que es mi casa, ¿no? Pero tienen que pasar muchas circunstancias para que se dé Primero que me elijan, que sea yo el DT Después, esperar los tiempos Yo acá tengo contrato hasta el 31 de diciembre No me voy a ir antes, salvo que suceda algo inesperado O que haya un arreglo entre la situación Pero no queremos dar ningún paso adelante Si Velen no me quiere todavía, o sea Tiene que haber ese paso inicial, ¿no? De que yo sea yo el indicado Para ir recién y empezar a manejarse todo La situación está en que Hoy por hoy mi cabeza Mi trabajo, mi día a día Quedó expresado ayer también, están estudiantes Quiero terminar muy bien el año Quiero terminar entre los primeros 10 O terminar en los que están en Liguilla Y la verdad que para eso estoy metido Metido 100% Después lo demás es circunstancial Lógicamente siempre que hay un cambio de entrenador En toda la historia de Velen Mi nombre va a estar ligado ahí Porque soy candidato potencial, ¿no? De agarrar el equipo Pero bueno, la realidad es que Hoy por hoy no me llamo nada Entonces confirmo que va a cumplir el contrato Con el estudiante Sanley Hasta el 31 de diciembre Si es algo que me echen Yo me quedo acá hasta terminar el contrato A auspicia este segmento Chevalier Siempre junto al deporte Línea de 3 Línea de 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!